Ok, ¿qué tal Murray? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Estamos en un lugar diferente hoy, ¿no? Sí, creo que nunca hemos grabado un video aquí. Estamos en la avenida de Park y la calle 51. ¿Y por qué estamos aquí? Para estar en un lugar diferente, pero también después voy a ir a una fiesta cerca de este lugar. Sí, ¿a dónde es la fiesta? La fiesta es en mi escuela de español. Ya no estoy yendo a clases de español actualmente, pero sí, he sido un estudiante de esa escuela a lo largo de los años. Entonces, pero ya no eres estudiante, ¿verdad? Actualmente no, pero la escuela envió un correo electrónico invitándome a alguna fiesta, entonces voy a ir. Creo que es un evento para promocionar el turismo de España, entonces va a haber música y comida. Me imagino que va a haber personas de España o gente de España hablando de su país y su comida, su música y sus lugares famosos. ¿Y qué tipo de comida van a tener? Comida de España, exactamente, yo no sé, pero obviamente puede haber en una hora más o menos. ¿Y cuánto cuesta la entrada? Es gratis, no tengo que pagar. Es algo para promocionar el país, entonces obviamente quiere que gente vaya a la fiesta. Es una pena que no puede ir porque es comida gratis. Sí, sí, y creo que ahí va a haber vino también. También vino. Yo no veo vino, pero otra gente, sí. Tenías que haber invitado a la gente con participación. ¿La gente qué? Porque me dijiste que habías invitado a algunas personas. Sí, porque quería ir con alguien que hable español, pero todas las personas que invité no pueden ir, entonces invité a otro amigo que no hable español, pero sí, no importa. No quería ir solo. Entonces al final tu amigo aceptó la invitación. Sí, otro amigo, pero es estadounidense y no habla español para nada. Pero está bien, es mejor que ir solo. Claro. ¿Y este amigo de dónde es? ¿Dónde lo conociste? Nació en Estados Unidos, pero creció en otro país, pero habla inglés. ¿Y dónde se conocieron? En Nuevo York, hace unos años. Real no habla español. Pero me imagino que va a haber otra gente que no habla español también, porque creo que es un tipo de fiesta pública. Mucho. ¿Y a qué hora comienza el evento? A las siete. ¿Y termina? A las diez y media. A las diez y media. ¿Y se van a quedar hasta que termine o van a irse...? Vamos a ver si tengo algo que decir, si no, voy a irme temprano. Entonces vas a aprovechar para practicarse español también, imagínate. Sí, tengo un poco de miedo, pero no mucho, pero sí, es algo diferente. Entonces sí, me imagino que voy a sentirme un poco incómodo, porque no voy a estar con amigos o otros estudiantes que conozco, pero... ¿Y crees que vas a encontrar personas que hablan español? Pero me refiero a que hablan español como primer idioma. ¿Cómo? Hablan español como... Como su primer idioma. Sí, claro, porque habrá maestros de la escuela y representantes de España porque ellos van a hablar de España. Sí, sí. Entonces te conocen definitivamente. Sí, habrá personas allá que te pueden conocer. Entonces no será difícil entablar conversación con ellos. No, no. Es fácil. Magnífico. Entonces espero que la disfrutes. Sí, gracias. Bueno.